Ay, al fin, caramba Vale, vamos a ver la arena Aliga el ladrillo Diga, diga Diga hierro, caramba Y usted está la Ah, la chicletera Vale, entonces le entró al evento y dura 27 días Vale, me voy por la chicletera Soy el único ¿Qué? Digo, ¿qué? Caldillo Pero, men, men, men Antes que nada, vamos a hacer algo Vamos hacia la tienda Quiero comprar un paquete de semillas ¿De cuál me recomiendas, men? Bueno, no tengo ninguna de las tazas, así que, pues, no No, pues, lechuga Listo, men Ah, vale No Vámonos La reforzamenta Tengo la reforzamenta Vale, y no solo eso, sino que también hoy es el día Hypno Z Y todavía tengo 111 diamantes ¿Qué dices? ¿Nos compremos de una vez la obra? ¿Cuál? Eh, ya, mejor me la guardo para después ¿Qué pedo de esto? Ni idea Pero estoy solo en la liga Estoy solo en la liga Vale, misiones disponibles Ahorita de eventos está La prueba gratis La reforzamenta, vale Vale, a ver Vale, a ver Vamos aquí a la Esta Vale, a ver Vamos a ver ¿Cuál tengo? Bueno, a ver Aquí está la Hypno Z Que por ahora no tenemos ninguna Semilla Y sí Si me lo preguntan Sí Conseguí la enredadera del evento pasado Y Tengo una menta Tengo una menta Tengo una menta Tengo una menta La reforzamenta Y Oye, men, pero la reforzamenta Es de escudo Vale, es de todo Ah, no me ha caído ¿Dónde está? Es esta ¿Cuáles son los tipos de reforzamenta? Solo la nuez ¿Es en serio? Me cago Bueno, pero tengo Una menta Tengo una menta Tengo una menta Tengo una menta Vale, ya compré la reforzamenta Y debería dejar de ponerme como un loco idiota Vale, vamos a por el evento de ahora de piñetas A ver qué hay Vale, ahí Que mejor se quede el grabador ahí Porque así no No voy a poder Hijo de puta Vale, vamos a ver 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 Dale, 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 dale Agarre Agarre Vamos a ver Vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver